Hola, mi nombre es Celina, soy profesora de Hatha Yoga y hoy vamos a seguir hablando sobre los beneficios de esta práctica. Otro de los beneficios es mantener la columna vertebral nutrida. Los discos intervertebrales son pequeños discos justamente de cartílago. Estos discos entre vértebras absorben el impacto que hay mientras caminamos o corremos o hacemos nuestra actividad. Para mantener estos discos saludables necesitamos movernos, ¿sí? Entonces la única manera que podemos darle los nutrientes que necesitan nuestros discos es a través del movimiento. Entonces, si practicamos las flexiones hacia adelante, las flexiones hacia atrás, combinados con torsiones, vamos a lograr darle todos los nutrientes a nuestra columna vertebral. Y así la podemos mantener saludable y lista para cualquier actividad, ¿sí? Todos esos movimientos obviamente están dentro de la práctica del Hatha Yoga, ¿sí? Bien, hoy les voy a mostrar otra postura o asana que se llama Vidalasana o el gato. Es muy fácil, vamos a ver dos, el gato y el gato en torsión. Te la muestro ya mismo. Bien, el gato básicamente estás en cuatro patitas. Las rodillas están debajo de la cadera y las manos debajo del hombro, ¿sí? Ese es el gato que lo vamos a usar para ir a muchas posturas, ¿sí? Mientras haces el gato hay dos movimientos que podés hacer, que es este de quebrar la cintura, inhalo y exhalo meto la cola y levanto esa espalda, ¿sí? Inhalo, exhalo, alejando los hombros de las orejas y curvo esa espalda. Muy bien. Otras de las posturas que podés ir desde el gato es el gato en torsión. Entonces estamos en el gato y hace torsión de espalda y apertura de hombros. Entonces cruzo el brazo hacia el lado opuesto. Bien. Sinatra. Y esta manito la pones detrás. ¿Sí? Ese es el gato en torsión y después lo haces al otro lado, por supuesto, nunca a un solo lado, ¿sí? Muy bien. Si te gustó este video y quieres probar una de mis clases, escribime al número de WhatsApp que hay abajo o por las redes sociales. Gracias. Namasté.